esa transición entre lo antiguo, lo análogo y las nuevas tecnologías entonces yo dije, no pues, vamos a ver qué pasa si en vez de publicar un libro que uno ha tenido una formación como escritor, por qué no sacarlo a que sea una cosa distinta entonces ahí es donde se me ocurre publicar esta serie de relatos en el sitio web ilustrados por chicos del sector yo usé que la experiencia fuera participativa que los relatos míos fueran ilustrados por chicos de la zona entonces ahí es donde se empiezan a hacer, yo y Abrio como un proyecto que era más allá de hacer unas crónicas sobre lo que ha pasado yo lo que trato con este trabajo, una de las cosas que me inspiró es que algo que para mí era desastroso como habitante de la Comuna 13 era que para mí era muy difícil salir del barrio por los enfrentamientos armados y cuando me montaba en el metro, que ya había salido de todo eso iba y con las ventanillas, me creía que toda la ciudad estaba con una relativa tranquilidad, ¿cierto? estaba el señor Abrio de Inglaterra, estaba estudiando, 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 estudiando también tomando mi trabajo entonces yo dije, en parte son esos accidentes para algo pero en parte también es la indiferencia de los que están aquí, que no están viviendo este barrio y eso nos está pasando en el país, que hemos estado dejando a las víctimas solas por nuestro tiempo porque el problema del conflicto armado y la violencia es un problema solamente de las víctimas y yo como tengo una vida más o menos distinta, un poco más tranquila entonces ese es un tema que no tiene que ver conmigo entonces es que en Lluvia de Orión nosotros provocamos a los habitantes de la ciudad de la urbe o sea, los confesinos naturales, los provocamos mismos somos un mismo país, ¿cierto? somos una, una, todos somos colombianos todos somos de la registraduría también registrocientes de la registraduría entonces, ¿por qué somos indiferentes al sufrimiento del Fondo Patriota? por eso es que no hace este para tocar a un amigo que no vivió no vivió, no era 1 a 3 entonces podemos observar, por ejemplo, bajo los equipos que es uno de los relatos de cómo vivieron en las instituciones educativas la guerra podemos entrar y vamos a ver vamos a tener un acceso al relato mío ilustrado por una chica de una institución de la zona que cuando estuvo la guerra ya estaba muy pequeñita puedes abrir la imagen, por ejemplo eso lo hizo una chica de 14 años llamada Evelyn de 13 años se llama Evelyn hasta aquí Lluvia de Orión como serie de relatos ¿qué es lo que pasa? que en el, a finales del 2011 este proyecto gana un premio del Museo de Casa de la Memoria como un proyecto que la costada de la Memoria que merecía un incentivo económico con ese incentivo que buscaba que nos creciera más la propuesta entonces yo decido digamos crecer el proyecto temáticamente y también en el tema de los formatos yo digo, no, entonces Evelyn de Orión ya no va a ser un blog de crónicas o sea un sitio web de crónicas e ilustraciones sino que va a ser un proyecto de memoria que reconstruya pasajes, capítulos, vivencias del público armado y en todo el territorio nacional pero que lo haga a través del arte es decir, a través de cualquier manifestación no solamente los relatos porque muchas veces tú llegas a un público muy reducido a un público lector bueno, allí es donde empiezo a hacer gestiones para montar este este proyecto en la web con el acompañamiento de .link que es una empresa que es productora de televisión ellos nos apoyan en esta fase de llevar la experiencia de algo más a un portal de la memoria ellos hacen para nosotros algunos trabajos algunos videos y es un trabajo colaborativo muy interesante porque es muy agradable aquí hay que encontrarlos en este sitio que próximamente le vamos a cambiar la presentación encontramos postel social por ejemplo en ilustración encontramos por ejemplo la de banda es una propuesta de cómo podemos hacer memoria de manera creativa el 15 de noviembre de 1922 un grupo de policías así si no van a ver niños en el barrio de Yatina de Medellín y Batman no pudo estar allí para evitarlo y Batman triste diciendo no pudo estar allí para evitarlo no es para reírnos de las víctimas si bien este tipo de poste se genera como una confusión no es gracioso o es trágico lo que buscamos es preguntarle a la sociedad dónde están nuestros héroes porque hay demasiadas víctimas nuestros héroes no están a tiempo y no pueden evitar que no haya tanto derramamiento de sangre entonces aquí encontramos a un superhéroe que no estuvo en el momento de esa masa le preguntamos a la sociedad colombiana en dónde es que están nuestros héroes aquí por ejemplo en el olvido nos devora es como una especie de propaganda como venga luchemos contra el olvido porque es que nos está matando el olvido es uno de nuestros grandes males entonces encontramos este poste pero también encontramos relatos por ejemplo como el de como el de Yen ¿cierto? el de eso que la historia de los resistentes de San Carlos uno de los chicos que trabajan allá la cultura del arte y el medio de la guerra así sigue trabajando la cultura del arte una manera de resistencia una crónica eso encontramos en Chibia de Orión pero también vamos a encontrar por ejemplo animaciones vamos a este video blog animación animación vamos a correr el de machucar este está en nuestro canal de YouTube yo me hago ya esperen, esperen, esperen qué pena vamos con cuál machucar este me lo pusiste más atrás ya machucar así es estas son otras maneras de hacer memoria del conflicto sí 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 no no sí 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 ¡Gracias! 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 Unos grupos de ONGs y abogados demandaron la Ley de Justicia y Paz que movilizaban a los paramilitares porque no habían tenido en cuenta las víctimas, o sea, dejaban las víctimas o no, entonces una demanda de la Corte Constitucional se ordenó la creación de la Comisión Nacional de Reparación y ahí nació el Centro de Memoria, el Grupo de Memoria Histórica, que es el primer referente importante de parte del Estado del tema de la memoria, ahora ya es un Centro de Memoria que tiene más presupuesto. Entonces, nosotros, esa tendencia que es interna, nacional, la importancia de todo es la menor y de lo que nos ha pasado, nosotros en Yo y Abrio la cruzamos con una tendencia internacional que es el crecimiento de las industrias culturales y creativas. Las industrias culturales y creativas cada vez tienen una participación mayor en el producto interno de los países, de todos los países del mundo. Gracias al desarrollo de la web y la industria del entretenimiento como el cine, las animaciones, etc., las artesanías también, hace que cada vez crezca más el consumo cultural, el consumo de este tipo de productos. Entonces, nosotros para que este producto de memoria no lo consuma la población, no lo vestimos, le damos el revestimiento de este tipo de factura para llegar un poco más también a un público joven. El tema de la memoria no solamente sea un tema de expertos académicos, aquí se ha trabajado mucho la memoria, pero es más que todo sociólogos, antropólogos, politólogos y más desde la academia. Pero ese conocimiento no se le lleva demasiado al público en general a través de las industrias del entretenimiento. Eso es lo que está llamado a ser Lluvia de Orión, es lo que nos gusta hacer en este proyecto. Lluvia de Orión, la parte de la web es muy importante para nosotros, es digamos que nuestra vitrina donde damos a conocer nuestras costuras, a qué le estamos apostando. Pero Lluvia de Orión le apuesta en este momento a tener diversos proyectos para trabajar con diversos públicos. Uno de esos proyectos se llama Arte y Memoria desde las escuelas. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con este proyecto? Llevar el tema de la reconstrucción de la memoria histórica del conducto armado a los estudiantes de primaria y bachillerato. Donde nosotros los involucremos y les digamos, miren, esto tiene que ver con todos nosotros. Es necesario hacer ese trabajo de memoria por la prevención de la violencia, también por solidaridad hacia el artista. También para la construcción de tejido social. Hay quienes dicen reconstrucción de tejido social. Yo realmente creo, la persona mía, es que aquí no había un tejido social tan fuerte en Colombia. Entonces hay que construirlo. Hay que, de alguna manera, crear un poco más de armonía con las clases sociales, con los diferentes cistros, con los diferentes elementos. Porque Colombia es un país de intereses, ¿cierto? Hay muchos intereses muy distintos y por eso hay tantos ejércitos. Colombia también es el país de los ejércitos. Entonces no hay como una unidad de un proyecto de país. No hay como una unidad donde todos estemos mirando hacia el mismo lado, que hayamos llegado a un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces nosotros queremos llevar esto a los estudiantes de primaria y talleres. Y aquí ya lo también es un taller donde nosotros llegamos y les digamos, ¿Ustedes van a hablar de la masacre del Aro? No, 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 no se va a hablar. Bueno, la masacre del Aro fue esto. Les presentamos, ta, ta, ta. Les decimos luego, bueno, ustedes ya saben que era masacre del Aro, ¿qué pasó allí? Ahora, ¿qué les pedimos? Que hagan una reconstrucción de lo que escucharon y lo que vieron. Una reconstrucción a partir de algún talento creativo que usted tenga. O sea, a través de dibujo, la poesía. Pero vamos a reconstruir ese hecho. Y nosotros lo tomamos y lo digitalizamos y lo convertimos acá en internet para un público externo por fuera del habla de Ignacio. Eso es lo que busca Lluvia Orión, llevar al tema de la memoria, incluso a los que no han sido víctimas del conflicto armado, ni que son ni sociólogos ni arqueólogos, sino que el tema de la memoria es un tema de todos, de todo el país. Vamos a poner el de aún vivimos así, que es un ejemplo, es una experiencia piloto, nosotros apenas estamos... Ahorita les cuento unos detalles de qué es el momento. Espera, espera, espera. ¿Cuál? Eso es lo que está pasando en la sierra y en Caicedo actualmente. Gracias. 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Los eventos pueden ser personales, pero hay una persona que se presenta en la realidad, pero no tiene sangre y no tiene razón. No se pueden o no se pueden ver las personas que están en su alrededor o en la zona. ¿Quieren verlos en la zona? ¿Qué es lo que se presenta en la realidad? ¿Vivin la experiencia? ¿No? ¿Ale a Charlie o en la barra? Sí. ¿Pero probablemente sí? Hay muchos proyectos que se presentan en la realidad. Pero hay gente que no tiene ni un poquito de trabajo, pero hay personas que son grandes que. Están sentados, ¿sabes?, ¿no? ¿Qué es lo que se presentan? ¿Qué es lo que se presenta en la realidad? ¿No? Música Decimos que es nuestra clave Porque le hemos vivido el carajo Como si fuera un sorriso que toda la comunidad tenga que pagar Por los actos de personas, de los clientes que deciden echar su vida a un aviso Que nosotros no estamos interesados en el mundo Según nosotros podemos ser personas que están tratando de acción O alguna persona que le quita la vida contra el mundo de un territorio No tiene sangre de luz, y no tiene corazón Nosotros no nos podemos reconocer que las personas que están asombradoras Y no lo que puedan hacer Si no se puedeekupar por ellos La vida es más fácil, y no lo hay Vivir una experiencia dura por la muerte de un hombre El factor de casa en el sueño Y no hay muchos proyectos que me hagan dios Fue todo el momento en que se me acuerda Para crear tal persona asombradoras Maldito mal, hay ni absorbing la reina ¡Gracias! ¡Gracias! Nos salimos con los chicos allá en el grupo medio del barrio Caicedo y yo lo monté en Nueva York pero porque yo no sé manejar mucho la herramienta pero yo quería expresar lo que ellos habían hecho quería convertirlo en algo más hacia afuera aquí es donde de pronto alguno se preguntara ¿por qué el arte? bueno, el arte es, digamos, un lenguaje que puede ser cercano a todos sin importar la edad que tenga le puede hablar a una persona pequeña con una persona grande el arte no tiene profesión tampoco no tiene género y tampoco tiene, digamos, una postura política como tal desde los partidos políticos el arte es un poco neutral uno puede denunciar de una manera bella no necesariamente con informes yo como periodista me ha gustado mucho desde que empecé en el periódico de la web escribiendo me ha gustado mucho denunciar de la edad pero con Giavrión yo estoy practicando otro tipo de denuncia ¿qué es lo que busco con este trabajo? tocar a las personas que no están pasando por esa situación que de alguna manera todos demos un aporte a la paz en este país y tendríamos que preguntarnos y yo quiero provocarlos aquí y preguntarles ¿qué estamos haciendo por la paz en nuestro país? de pronto algunas personas de las que estamos aquí han vivido o están viviendo actualmente una circunstancia relacionada con la violencia armada con el mundo enfermado pero los que no... ¿qué estamos haciendo por lo que es eso? ¿qué estamos haciendo por el tejido social de nuestro país? porque es un mismo país y somos hermanos de la misma familia y ese es el discurso de Giavrión que nos miremos como hermanos y empezamos a construir hermandad partiendo de rodear a las víctimas del conflicto armado no pensando en que las víctimas... pues que por algo lo mataron sino que una muerte es una tragedia nacional en el país estamos muy mal en eso porque... pues voy a poner un ejemplo en Estados Unidos un loco uno que se metió a uno a un teatro de cine en el cine de Obama disparó contra la población y... y fue declarado prácticamente en un mundo nacional una noticia que rápidamente se duró capturaron a la persona y... y en ese hecho se dio... se dio lo necesario para que se pueda dar la reconciliación nacional y es la verdad la justicia de la reparación lo alcanzaron ahí lo capturaron lo interrogaron lo investigaron tratando de establecer el porqué había disparado en ese teatro de pronto ustedes saben de que les estoy hablando cuál porqué había disparado entonces ya se dieron cuenta porqué listo ya establecieron la verdad la justicia a él le dieron una condena compensatoria de acuerdo a lo que había hecho y si no estoy mal creo que ya se la dieron ni puede caer la perpetua entonces ahí se dio justicia y verdad reparación pues inicialmente hay una reparación que quisieron darle a las empresas de entretenimiento a las señoras de Julio que hubo una reparación económica a los familiares de las víctimas por lo que había pasado y otra reparación simbólica que hicieron hay unos artistas cantantes que hicieron recaudar un fondo en un teatro o fue por fuera hay casos que hicieron un evento muy especial en homenaje a esas víctimas de los caídos bueno en Colombia resulta que ocurren muchas masacres por ejemplo ocurrió una masacre en un pueblo apartado y es muy de buena los pobladores de ese lugar si esa masacre que les ha ocurrido tan siquiera llega a las noticias ¿cierto? entonces aquí con respecto a las masacres o ese tipo de muertes el proceso de verdad justicia y reparación no se da y por eso es que tenemos un país de heridas abiertas porque esos procesos de verdad justicia y reparación aquí son muy débiles muchas veces en una ciudad entonces lo que nosotros como pobladores del país debemos reclamar lo que debemos es reclamar que se pueda dar la verdad la justicia y la reparación para que podamos reconciliarlo entonces este proyecto va mas allá de lo bonito porque hay personas que dicen que este proyecto es bonito porque trabaja desde la estética es un proyecto que tiene intencionalidad y desde el punto de vista de la formación ciudadana si nos dimos cuenta de que es necesario exigir un país mas justo pero no de costamiento debemos dar un digamos que dar una cuota para que ese país mas justo se pueda alocar vamos a bueno este cortometraje ahorita de Machuca es un ejemplo de lo que le queremos apostar y es uno de los proyectos de lluvia de aviones 10 cortos animados de masacres ocurridas en Antioquia Antioquia ha sido una región de masacres de hecho ha sido la región con mayor número de masacres en todo el país en los últimos 30 años han ocurrido un producto mas o menos de 250 masacres eso lo sabemos como antioqueños o solamente sabemos de que Antioquia es una región pujante de que somos muy orgullosos y de que le vamos a ganar a los rolos de pronto a través del Atlético Nacional entonces que sabemos porque eso también debemos saberlo si realmente somos antioqueños que queremos de nuestro pueblo debemos saber que ha sido una región de masacres este proyecto de 10 cortos animados de masacres en Antioquia pretende eso visibilizar ese tema ponerlo en la agenda de lo público y luchar contra el no contra el olvido ¿no es cierto? bueno hasta ahora les he hablado mucho de mi ¿no es cierto? como una persona que ha impulsado este proceso pero yo voy a hablar de eso colectivo integrado por personas de diferentes universidades es un colectivo que nosotros creemos que crezca porque nosotros queremos y nosotros preguntamos que el tema de la memoria debe ser colectivamente no hay un periodista, no hay un antropólogo sino que todos podemos contribuir al tema de la memoria de las víctimas de muchas maneras entonces estamos trabajando con una chica que se llama Laura López que es un comunicador asociante de la Universidad de Afi que nos conocimos en el periodico colombiano y decidimos apostarle juntos a este trabajo ahí es donde el proyecto ya se convierte en algo de dos ella se ha especializado en las relaciones públicas y ha hecho muy buenas relaciones de este proyecto luego en la universidad a través de una socialización del proyecto de la universidad otros estudiantes de la universidad tienen que ser que se han vinculado con este proyecto por ejemplo el caso de Jenny por ejemplo Jenny Alejandra por ejemplo el caso de Jonathan estudiantes de comunicación y de periodismo tenemos otros estudiantes de artes plásticas que se están vinculando estamos creciendo tenemos aliados tenemos de aliado a la facultad de comunicaciones de la Universidad de Antioquia tenemos a AFI Social la Universidad AFI está entrando como aliado de nosotros tenemos de aliado a la Universidad de San Buenaventura tenemos de aliado a la fundación que se llama Buena Nota que nos está fortaleciendo una parte digamos para que seamos sostenibles como proyecto que uno solamente dirá que no puede vivir sino que tiene que hacer que estas cosas sean sostenibles un ejemplo buscando esa sostenibilidad hace poco nos reunimos con el padre su sacerdote Rubén Darío Gutiérrez él es presidente de CONACER que es la asociación de colegios privados católicos de Antioquia pues de todo el país pero él es presidente de Antioquia le propusimos le dijimos padre Rubén como es posible que los estudiantes de bachillerato estén saliendo sabiendo más de la Segunda Guerra Mundial que el conflicto armado interno que nos está pasando esto debe estar en el plan de estudios digamos que por intereses políticos no está eso viene del Ministerio de Educación como la política para toda la población la maneja una serie de interés desde hace mucho tiempo digamos que eso no está en la órbita de sus intereses pero la sociedad debe presionar para que esto se pueda dar entonces el padre consideró que era importante y dijo yo quiero plantear esto a la Junta Directiva para ver si es posible que ustedes con este proyecto les presten servicios a los colegios privados católicos entonces es un ejemplo de como nosotros estamos buscando que esa propuesta sea sostenible y que las personas que están trabajando con nosotros digamos por ahora adhonoren puedan tener una posibilidad de vengar algunos recursos y en algo que realmente les apasiona les voy a compartir uno de los últimos proyectos que se llaman una noche en Villatina lo hicimos en convenio con la Universidad de Antioquia y con estudiantes del Senaco en modalidad de práctica en este proyecto yo me gustaría que nuestro compañero llegara a nos hablar un poco de como se hizo esa experiencia pero luego de que lo proyecte no se sienta lo hicimos en cuenta yo me gustaría que los pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Alcaldía de Medellín, ganamos en la categoría de periodismo audiovisual en cuanto a iniciativas culturales de la Alcaldía del año pasado. Este año iniciamos el proceso con ellos gracias a productos como este. La idea es seguir trabajando en el tema audiovisual, que fue como el fuerte que tuvimos el año pasado. Sin embargo, pues, como les mencionaba Robinson anteriormente, nuestra intención es seguir incursionando en otros formatos. Simplemente que esta pieza logra conmover, logra llevar un mensaje claro, blando, porque no es cruda, no es fuerte, no es, digamos, con un amarillismo típico de medios masivos. Y es llevar ese mensaje en un formato claro, contundente, que diga las cosas como son y que logre trascender un poquito lo que nosotros a diario vemos como cotidiano, como es el caso del monumento del parque de periodistas. Muchas gracias. Bueno, recientemente, el espectador se publicó un informe que decía que la política criminal colombiana, un informe de un, ¿cómo llamas ese grupo? La comisión. La comisión. La comisión de, algo es como reparteamiento de política criminal de Estado propiedad. La política colombiana, la política criminal colombiana es, una vez me reí, en cuanto al reto que te debía abordar, tenemos, digamos, por condiciones sociales, políticas y culturales, tenemos unos niveles de violencia muy altos, sobre todo violencia homicida, pero tenemos una política criminal muy débil para enfrentar eso. Según el informe que reseñaba en el espectador de una comisión que está investigando ese tema, una comisión que se desprende del Ministerio del Interior, decía que a grandes rasgos que la política criminal colombiana estaba supeditada como a un populismo punitivo. ¿Qué consiste en el populismo punitivo? Que el país se le implementan cambios o estructuraciones a la política criminal de acuerdo a los escala de los mediáticos. por ejemplo, violan a una mujer en un parque público, le hacen cosas horribles, esto lo pregonan los medios, entonces se vuelve un tema de sensibilidad para la opinión pública. Algunos políticos pescan en río revuelto con ese tema y empiezan a proponer cadena pervergo para los violadores de mujeres en los parques. La política criminal colombiana no es una política seria, estructurada, con investigación, con fases científicas, sino que van ocurriendo cosas y entonces la van modificando, la van haciendo reformas, porque eso también da votos. Responder, o sea, algún político abanderado de la causa, entonces dice, este es el momento de sacar una política, así porque eso da votos. Bueno, los medios de comunicación del país tienen mucho, mucho poder. Tanto que el tema de la memoria, de la promoción de la memoria, porque los investigadores trabajan en la reconstrucción de memoria, por una cosa es reconstruir la memoria, otra cosa es promoverla. ¿Quién la promueve? Desafortunadamente, y esa es una de las filosofías de J.B. Orion, desafortunadamente eso no está en el sistema educativo, J.B. Orion dice, debe estar, tiene que estar. ¿Por qué? A nosotros tienen que educarnos más sobre el tema del conflicto armado, en qué país nacimos, con los grupos armados que estamos conviviendo y de dónde surgieron, para despertar una conciencia crítica con relación al fenómeno. Es una manera de irlo desarmando. Pero esta labor educativa se la han dejado de memoria, se la han dejado esa a los medios de comunicación. Pero ustedes saben que los medios de comunicación no educan, sino que informan y tratan la información como una mercancía por la cual ellos están ganando, pues, unos dineros. Entonces se ven unas frivolidades en los medios, porque ellos son los que están llamados a conmemorar hechos históricos de la violencia. Segundo, que este año se cumplieron 20, 10 años de la masacre de Ojaya, como pasó el año pasado. Pero lo hacen de una manera que se vuelve frívola, porque dicen, este año se cumplieron 20 años de la masacre de Ojaya, perdón, 10 años, y a continuación los deportes, o a continuación el reinado. Entonces el tema de la memoria histórica del conflicto armado, que es tan importante, tan delicado, que requieren tener un tratamiento especial, pedagógico, se trata simplemente como un elemento más de la pareja informativa, ahí encontramos, porque en parte tenemos esa insensibilización, perdón, esa insensibilidad, aunque vivamos en un país de víctimas, porque toda la propaganda mediática también nos ha acostumbrado a eso, porque es una propaganda mediática muy frío. Por eso en Lluvia de Orión nos especializamos en esto y no nos movemos de esta órbita, aunque nosotros vamos a tener, con base hagamos unos capos en la web y completamos a Lluvia de Orión sobre todo en un centro de pensamiento. Aparte de eso nosotros vamos a tener, pues nuestro tema especial siempre abre el conflicto armado y la pedagogía del conflicto armado, y por eso este tipo de herramientas. Nosotros podemos hacer desde un trabajo investigativo, de relatos y cosas más, para un público adulto como trabajos para un público más joven, porque nuestro compromiso es tema, nosotros creemos en la pedagogía de este tema, y por eso estamos metidos en esto. Tanto creemos en esto que nosotros hemos pensado en estrategias, una de esas estrategias para que este proyecto crezca, subsista y más personas se vinculen a él, es la Escuela de Memoria Recreada. ¿Qué es la Escuela de Memoria Recreada? Es un grupo tipo semillero de investigación que nosotros estamos implantando en las universidades. Inicialmente empezamos en la Universidad de Antioquia como experiencia piloto. Vinculamos a estudiantes de diferentes carreras, para que vayan compartiendo alrededor de unas temáticas, un plan temático que es de todo el año. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos de Escuela de Memoria Recreada? Que a través de estos grupos nosotros nos proveemos de contenidos, para Lluvia de Orión, porque son estudiantes que están haciendo prácticas en diferentes áreas, artes, sociología, comunicación, etc. Pedagogía también. Ahorita estamos buscando un acercamiento con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Mucho de la Universidad de Antioquia porque yo soy de aquí, casi todos estamos aquí y tenemos relaciones aquí. La idea es llevarlo a otras universidades y nos interesa mucho el sector público. El sector público nos interesa mucho, nos interesa mucho trabajar con la Universidad de Afif, la Universidad de UPM y la Universidad de Medellín. Bueno, les estaba explicando que nos proveemos de contenidos para Lluvia de Orión, pero también vamos formando a nuestros talleristas y a ese público que nosotros creemos especializado en arte y en memoria. Para cuando nosotros llevamos esta pedagogía a otros escenarios, como el aula de clase, tener ya los chicos que nosotros mismos formamos en nuestro escenario. Entonces, Lluvia de Orión y la Escuela de Memoria recrea que es una experimentación que estamos liderando ahorita en la Universidad de Antioquia. Cuenta ahorita con, gracias a la gestión que está haciendo nuestra compañera Jenny, que es estudiante de periodismo. Ella está consolidando el grupo de trabajo y la tallerista allí en la Universidad de Antioquia que se llama Paula Guisado, que tiene una especialización en memoria en Argentina, que también es colega del periodismo. Entonces, con esto os doy pasos para que Jenny nos cuente un poco en qué consiste esta Escuela de Memoria Recreada, a la cual nosotros también queremos invitarlos a ustedes, si están vinculados actualmente, a alguna universidad. Por si les interesa, sumarse a este esfuerzo de la Memoria Recreada, que es Lluvia de Orión. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Alejandra Chavarría. Terminé ahorita el quinto semestre, entiendo el lunes el sexto semestre. Antes de explicarles un poquito qué es Escuela de Memoria Recreada, me gustaría decirles que entré a Lluvia de Orión, más o menos, terminando cuarto, empezando quinto semestre, todavía después de crear una primípara en el periodismo. Pero desde que empecé, estábamos y va con los temas del conflicto, con los temas de memoria, pero sentía que me faltaba algo. Yo quería que mis clónicas, que mis reportadas, que todos los trabajos que yo hiciera sonara muy amarillista y que yo simplemente estuviera utilizando las historias del conflicto, las historias de memoria para llamar la atención de los lectores y para mostrar un trabajo. Si no, que no decía que tenía que hacer algo más con eso, que tenía que aprender más, que no quería que sonara tan amarillista mis trabajos. Y encontré a Lluvia de Orión, hice mi trabajo sobre la resistencia en el municipio de San Carlos, acá en el oriente antioqueño. Fue una experiencia muy bonita, porque se dijo que no solamente se quedó ahí ese trabajo, sino que trascendió, que investigue, que busque más, y que la gente de San Carlos sintió que algo sirvió ese trabajo, tanto que va a ser el trabajo del lado, que se está trabajando también de una forma audiovisual, y va a ser como ese símbolo para los bancarritanos, de que algo se está haciendo, por lo que más de las 3.003 más altas que ellos estuvieron presentando. Bueno, entonces ya llegué a Lluvia de Orión y empezamos, y le dije a Robinson que muchos de mis compañeros sentíamos como que queremos trabajar este mal conflicto, pero necesitamos saber algo más. Necesitamos saber qué es conflicto, qué es justicia transicional, qué es justicia y paz, qué es rey de víctimas y destrucción de tierras. Son conceptos tan básicos que nosotros necesitamos saber para poder aportar a ese trabajo en la recreación de la memoria de una forma profesional. Porque no queremos que se quede en este, el arte es ese recurso que estamos utilizando para mostrarle a las personas lo que está pasando aquí en Colombia y también a futuro desde una parte internacional. Pero necesitamos como esos conceptos básicos y para eso está Escuela de Memoria Recreada. Es decir, como lo dijo Robinson, es un colectivo de estudiantes, de investigadores, de profesionales, de profesores, que se van a integrar y vamos a empezar a discutir esos temas. Bueno, qué es conflicto, qué es justicia transicional, qué es la ley de víctimas y restitución de tierras. Qué es el arte terapia, qué es la memoria y el arte. Empezar a trabajar con eso, formar unos grupos que se van a trabajar en sesiones de cada ocho días, de dos horas, con especialistas. Hasta el momento tenemos a Paula Guizado. Vamos a ver si encontramos otras personas que también nos van a colaborar aportando con estos temas. Se van a trabajar dos horas cada ocho días y la intención es aportar ya algunos proyectos que queremos hacer, que es un libro de Oro y Muerte, Segovia y Remedios. Este es el primero que tenemos, queremos hacer ese libro con las personas que entren por el momento en la Universidad de Antioquia, porque también queremos, estamos abriendo en este momento portas en la Universidad Pontificia Bolivariana con una compañera que está vinculada con nosotros hasta el momento, pero tiene puertas allá. Esperamos también en la DIAFIP, que es donde Paula Guizado también tiene algunas entradas y en otras universidades, la Universidad del Pequim, la Natalista, en otras universidades. Entonces queremos hacer ese libro, luego queremos también hacer una investigación sobre la escombrera para hacer un corto animado, donde se pasó a alguien en la Comuna 13. Hasta ahora son los proyectos de ese investigador. Tenemos esos proyectos y ¿qué queremos? Que nosotros empecemos a aprender esos conceptos, a entender mejor qué es el conflicto y aportar a esos talleres en los colegios. Que nosotros seamos, las personas que participen allí, sean los talleristas que vayan a los colegios, venden los talleres, sacan todas nuestras actividades y así podamos tener también algunos recursos para DIAFIP, para publicarlos en la página y también que podamos hacer un grupo de investigación para que además de hacer estas investigaciones que estamos haciendo sobre el libro y sobre los cortos animados, podamos también ir haciendo otras investigaciones que aporten también para DIAFIP, pero que aporten también para esos temas que están a grandes rasgos. Eso es que es la memoria recreada. Bueno, nosotros llamamos memoria recreada, en vez de reconstruida, porque nosotros tomamos los temas y los volvemos guiones, resumimos la historia y buscamos que compactarla en ocasiones para poder que llegue a los otros, ¿cierto? De una manera muy extensa. Lo otro es que es recreada porque lo hacemos a través del arte. Es recreada porque hay personas que recrean, reconstruyen hechos que no han vivido, pero lo hacen como un homenaje a esas víctimas que no son familiares, no tienen un parentesco, pero que, de alguna manera, al hacer esa manifestación artística con relación a ese hecho, hay una especie de solidaridad con esa víctima. Quiero proyectarles uno de los últimos trabajos que hicimos con la gente de Punto Link, Daniel y Jorge Montoya, que ha sido una persona muy importante en este proceso, por y muerte, en San Raguay. Son animaciones muy sencillas, ¿cierto? Como para un público joven, pero queremos contarles la historia. Es una historia verdadera y ocurrió en San Rafael, un pueblo minero en el oriente de Antioquia, Colombia. Sucedió en el mes de junio, el día 14 de 1988. La historia de Antioquia, Colombia. Sucedió en el mes de junio, es que se saqueaban los padres de los hijos, así que habían perdido sus espacias, y que esos espacias habían perdido de los húmedos, buscaban el oro escondido en la central de la tierra. En San Rafael, las personas vivían principalmente del oro, desde que el pueblo fue fundado 120 años atrás. Los modelos de San Rafael sabían que la tierra en ocasiones se movía para sanar, pero que sí no tiene que irnos, porque la tierra en ocasiones se movía para sanar. Un grupo de soldados paramilitares llegó hasta la mina y los obligó a abandonar su trabajo. Un grupo de soldados paramilitares llegó hasta la mina y los obligó a abandonar su trabajo. De algunos de ellos se supo algo después de una semana, pero de otros jamás se tuvo noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden ver en este trabajo que se utiliza a los nozos, para contar la historia, resulta que la masacre de San Rafael, que fue una de las primeras masacres que ocurrió en este municipio, se llevaron a los mineros y después encontraron partes de esos mineros, unas piernas, unos brazos. Al parecer no se habían matado a machetazos. Entonces, como son temas que para proyectarlos, para cómo manejar esos temas, para nosotros es difícil, porque son temas dolorosos, muy crueles, muy sanguinarios también. ¿Cómo hacemos para que no sea, que sea a través del arte, pero que no sea mariquista, que no sea morboso? Entonces nosotros vamos ya desarrollando por unos criterios editoriales, por respeto a las víctimas y también porque nosotros no nos interesa ser un proyecto, no nos interesa ser sensacionalistas con este tema. Es más pedagógico, lo que pasa es que nuestro atrevimiento es que nosotros decimos que hay que hacer pedagogía desde estos temas, por mas duro que sea. Desabortunadamente tenemos un país que eso no hemos querido esconder de abajo en la fonda. Entonces, por ejemplo, la sangre blanca, por ejemplo, a veces utilizar personas o elementos que personifiquen a las víctimas, en vez de personas de carnismo, pues como más real, creemos que es una manera apropiada de hacer carnismo. Entonces, ya terminando, quiero dar las gracias por escucharnos y ojalá sigan, ustedes también se animen a aportar a esta reconstrucción de la escuela de movilidad recreada. Muchas gracias. 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 Adri Machado pregunta. Dice, el arte abarca muchísimos medios. ¿Han pensado de pronto usar medios más cercanos a la juventud actual, como memes, gifs o videos cortos para aplicaciones como 9, gag o vain? Bueno, nosotros cuando hablamos del arte es porque no lo limitamos a un formato, puede ser incluso musical, puede ser incluso animado, pero ya eso depende de la creatividad de las personas que se integren al trabajo. ¿Cierto? Nosotros por ahora proponemos esto, pero estamos abiertos a que pueda hacer cualquier forma, cualquier formato, aplicación, etc. No hemos pensado, o sí, en parte sí, en parte no, pero lo que está preguntando ella es una masa propuesta que apregunta. Gracias. 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 Y Juan David Jaramillo pregunta, ¿qué manifestaciones han encontrado desde las comunidades en contra de la violencia? ¿En contra de la violencia? Bueno, este proyecto y el tratamiento que le estamos dando tiene acogida a nivel general. Digamos que en las partes donde tenemos la oportunidad de compartir la filosofía y la experiencia, es un 99% de las personas que les gusta que dicen esto hay que hacerse y es bueno como lo están haciendo. Siempre de pronto hay un 1% que dice, no, eso es tan doloroso, ¿por qué pregonarlo? No, ya la gente ha tenido suficiente con toda esa violencia como para estar produciendo esas cosas. Obviamente nosotros con esas personas le argumentamos por qué nos sostenemos en nuestro trabajo. ¿Cierto? Porque miren, la memoria es una opción, o sea, la memoria y el olvido es una opción para la víctima. La víctima puede tener esa opción de perdonar y olvidar. Pero no puede ser una opción para la sociedad de su conjunto, es decir, para la sociedad de su conjunto. Puede ser una misión y un derecho. No lo digo yo, hay muchos literarios que han escrito sobre ese tema, sobre todo personas de Centroamérica, de Sudamérica, después de Argentina, que países que han vivido por transiciones y que han tenido que implementar la justicia transicional, que aquí no se ha visto a nivel general con pequeños grupos, pero no con todo el país. Entonces, la memoria es un derecho de la sociedad en su conjunto. La víctima en particular, usted puede olvidar y perdonar su drama. Pero los demás no tienen su propiedad. ¿Listo? O no sé si respondo esa pregunta. Aquí Adri Machado dijo que sí, que tiene muchas ideas de estar estudiando los contactos. Adri, no, bienvenida, excelente. Necesitamos personas como tú, creativas. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿De aquel o de su casa? No, eso es que era algo. Pero esto lo va a ser estudiadores que, de pronto le puede estar dando palo. Pues simplemente, pues quería expresar una opinión. Partido primero tiene gran distancia, que es bastante llamativo y no había tomado como un proyecto de similares, que había conocido intentos, pues tiene que ser memoria. Pero a veces eran como tan simbólicos, tan abstractos, que no... No creo que tenía en ese sentido que algo que usted le quiera dar. Y eso tiene que hacer que más la relación y las experiencias que uno puede tener, como con entonces y muchas cosas que suceden. Y el comentario es porque yo también crecí en un barrio en una época donde los cuadernos fueron muy buenos. Y a mí me tocó vivir justamente en los ochentas en Madrid. Y, pues, creo que fueron experiencias similares a las que viviste en la Comuna 13, pues, que considero que todo eso se quedó en el olvido. Si yo me lo encuentro con gente del barrio, nunca se toca el tema. Nadie lo quiere hablar. A pesar de que eso fue hace tantos años, ¿cierto? Y que en esa época, pues, era un primer pelado. Pero nadie lo quiere hablar. Yo creo que todas esas historias están enterradas. De cantidad de cosas que sucedieron en el barrio. Y de personas que seguramente van a ir a contar alguna historia, ¿cierto? Es que, escasamente, trabajos interesantes que he visto, ha sido de las actuaciones que hace el parcero, sí, del parcero popular número ocho. Que, de alguna manera, pues, como con ese humor, que maneja el personaje, trata, pues, también, como de narrar algunos, como de esos escenarios. Pero, sobre todo, como también de la cultura de la gente, de los barrios. Porque también en el barrio se vive un tipo de cultura que no necesariamente es la cultura generalizada de la ciudad. La tiene, también, como sus matices y sus particularidades. Entonces, pues, yo creo que me siento como muy delicado con lo que ustedes hacen. Y concuerdo con ustedes que la manera es que tiene que ser colectiva. Yo pienso que los medios no van a ayudar en esto, no les interesa. Afortunadamente tenemos internet, ¿cierto? Entonces... Justamente con David Gustaví, que somos amigos de hace muchos años. En estos días hablábamos y reflexionábamos un poco sobre lo fragmentado que es nuestra sociedad. O sea, que todo el mundo es por su lado. Entonces, como que va a empezar como a golpear estas barreras y esas cosas que nosotros mismos vemos, pero no quedaron simplemente como en el dicho, ¿cierto? En empezar a como a tablazos, pues, como yo le decía, empezar a crear ese tejido. Empezar a a tablazos. Y... Y seguramente, entonces, tenemos maneras como de aportar el proceso. Sea por mi pequeña que sea, pero seguro que hay manera de hacerlo. Entonces, pues... Genial. Entonces, gracias. Hola, soy Juan David. Soy Juan David. Soy, también, desarrollador web. De hecho, tenemos también un proyecto que está enfocado con el tema de tecnología y cultura que se llama Ciudad Red. De ese proyecto, tenemos un derivado que es el Festival Audiovisual Pre-In-Cain, sobre todo el tema de la cultura libre, el software libre, el hardware libre. Estamos, pues, como miembros de este tema. Entonces, eh... Muy seguramente vamos a estar en contacto porque pienso que los proyectos pueden intercambiar muchas propuestas. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, hermano, por tus comentarios. Que... Yo y a Orión... Yo y a Orión lo damos porque queremos, ¿cierto? Damos este trabajo... Damos este trabajo que es para nosotros como un asunto vocacional. Que le metemos mucho amor y por eso es delicioso hacerlo. Es rico hacer. Es rico atrevimiento. Porque es un atrevimiento, ¿cierto? Ha sido víctima, familiares de víctimas que no nos conocen, pero estamos haciendo un homenaje a lo que les ha pasado, a un bravo en lo que les ha pasado. Con eso estamos aportando la construcción del periodo social. Este, un proyecto como este, como tiene tantas dimensiones y tantas cosas, obviamente cualquier persona puede aportarle de alguna manera. Y sobre todo, nosotros esperamos con Yu y a Orión que se vuelva un colectivo lo suficientemente grande y que no dependa de nadie en particular, ¿cierto? No dependa de una cabeza ni de dos, sino que las personas que se involucren con el proceso entiendan que lo que queremos es sacar adelante un clamor de un país pacificado, de un país distinto, ¿no? Que nos han entregado por herencia. Entonces, ¿qué hacemos en Yu y a Orión? Encontramos que la herencia de nuestros padres fue toda esta violencia. ¿Qué hacemos? Hagamos arte con ella. No lo neguemos. Que hay quienes también tienen el discurso de que perdonen y olviden, ¿cierto? Entonces, olvidemos. Y como es una violencia muy violenta y no se avergüenza, entonces, olvidémoslo, aquí no ha pasado nada. En Manrique, pasa lo que ha pasado en el país y en muchos barrios. Que olvidamos y reciclamos la violencia. O sea, olvidamos lo que ha pasado y lo reciclamos. Y los grupos y los actores lo reciclamos y van cambiando de barrio, van cambiando de nombre. Por ese olvido, porque no nos duele lo suficiente. Entonces, nunca hemos dicho alto. Es el momento de parar, ¿no? No olvidamos y seguimos reproduciendo. Entonces, hermano, muchas gracias y bienvenido. Muy bacano lo que haces, porque nosotros estamos concediendo ese conocimiento por ustedes. Gracias. 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 Y como lo dije cuando promocioné la charla, yo siempre creo que es una cuestión de generar consciencia. Ser consciente se empieza el cambio. Pero un paso indispensable para la consciencia es la memoria. Pues así yo pienso yo, así ha sido mi vida. ¿Cierto? Si tengo memoria, ¿de acuerdo? Me hago consciente y genero el cambio. Entonces, agradecerles por eso, ¿cierto? Ya de resto, la charla del martes que viene a María Claudia Gil, una vieja amiga de Lo Es Porque Quiero, con consumo responsable y la conciencia... Ya se me olvidó. La conciencia ambiental. Ahí pude. Listo. Bueno, el que no le llegó el tarjeto, pues está por ahí si quiere aportar algo. Muchas gracias a todos por haber venido. Y siempre invitados a venir y a darlos también si quieren. Listo. Gracias a todos. Aplausos. Disfruten el bar. Aplausos. 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 Aplausos.